Y bueno, esa historia es linda. Hay una modelo transexual que se ha convertido en la estrella de las pasarelas en Nicaragua. Ella comenzó a modelar hace 10 años y le tocó enfrentar, como es natural, la discriminación. Pero aún así, rompió todos los estereotipos y triunfó. Así que vamos con Daisy Baez, mi ahijada en el mundo de la televisión, que tiene su historia desde Managua. Su belleza exótica sobre la pasarela deslumbra a todos. Al nacer lo bautizaron como Brandon López. Hoy la llaman Bilo, la primera modelo transexual de Nicaragua. A los 14 años descubrió su verdadera identidad. Bueno, me dicen, vas a ser modelo andrógina, yo dije, ¿qué es eso? Entonces me dice, sos un modelo, me dice, pero a modelar con ropa de mujer porque te va a quedar súper mejor. Y así fue, logrando imponerse al machismo que aún existe en su país. En Nicaragua es un país tan cerrado en la mente, machista. Entonces fue raro verme a mí en las pasarelas, aunque las personas no lo sabían al principio. Excepto su madre, a quien invadió una gran angustia. Como toda madre, siente temor que lo maltraten, porque en la sociedad pues hay personas que los aceptan y que no los aceptan. Ella se convirtió en su gran apoyo. Prácticamente somos solo él y yo ante el mundo. Desde su primer desfile en ropa femenina, Bilo ha cautivado la atención de muchos diseñadores por su belleza. Y sobre todo, por su gran profesionalismo en las pasarelas. Me encanta a mí en lo particular el hecho de que tiene rasgos muy fuertes combinados con rasgos muy femeninos. Entonces creo que eso lo hace especial. Recientemente, Bilo y su madre fundaron su propio estudio de maquillaje. Puedo ser la voz de varias muchachas que de ahora no tienen tanto miedo al salir. Entonces creo que ya estamos cambiando un poquito esa mentalidad que tiene Nicaragua acerca de las personas de la comunidad. Cambio que le permite a Bilo mostrarse al mundo tal como es. En Managua, Nicaragua, Daisy Piqui Baez, Telemundo. Hay que armarse de valor para enfrentar al mundo así. Sin duda lo ha hecho con mucho orgullo. El nuevo reto de esta modelo es llegar a las pasarelas internacionales. Y su gran sueño es desfilar en París. Pero se la han ido cumpliendo poco a poco, así que no dudo que se le cumpla. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre.